Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite, aunque realmente es Pokémon en general Llevo todo el día afuera, he tenido que hacer gestiones, recados, la ITV, ir al gimnasio, así que llevo como 11 horas Bueno, me levanté a las 8 de la mañana y llevo todo el día para atrás y para adelante, acabo de llegar a casa Así que bueno, os intentaré subir todos los vídeos y demás Y a ver si puedo hacer directo, si no me da tiempo o no me apetece lo que sea, pues bueno, pues no lo haré, ¿vale? Le avisaré como siempre si lo hago, como siempre puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no estás Tienes que ir a mi canal de Twitch, ¿vale? Y nada, vamos a ver un poquillo de todas las novedades Vamos a ver el vídeo de Mundo N, ¿vale? El vídeo resumen de lo que ha sido el Pokémon Direct, ¿vale? El Pokémon Presents realmente, así que bueno, vamos a ver un poco el resumen Y vamos a comentar las cosas de Pokémon Unite ya de paso, ¿vale? El juego, como veis, ahora sale el Pokémon Unite de primeras, el 22 de septiembre va a salir para móviles ¿Ok? El 22 de septiembre sale para móviles y ya se puede reservar en la App Store y en la Play Store, ¿vale? Aparte, bueno, que eso lo veremos después en el Twitter oficial Han dicho que para móviles Pikachu será gratis, ¿vale? Y también la skin de Pikachu de Olo Atuendo Especial Pikachu Matsuri, ¿vale? Que es de un festival, también será gratis Esto es multiplataforma, es decir, si tú entras con el móvil y conectas tu cuenta Pues lo tendrás también en la Nintendo Switch, ¿vale? Y viceversa, ¿ok? Eso es importante Hay que pre-registrarse que bueno, luego os enseñaré cuál es el link de la Play Store Y de la App Store, dependiendo si tenéis iOS o Android Y ojo que viene Mamos Wine, Sylveon Y creo que venía otro más, pues va a ser que no, ¿vale? Luego lo vemos todo, no os preocupéis Café Mix, Pokémon Café Remix, ¿vale? Parece ser un nuevo juego de Pokémon, ¿ok? Bueno, el Café Mix ya estaba realmente A ver a sus puertas este otoño Es un nuevo juego de Pokémon Es el Café Mix mejorado Segundo aniversario de Pokémon Masters X Que buenos recuerdos, tío, de cuando lo subía Llega el fenómeno Dinamax Lion el traje ese, ok Viene ahora mismo N, ahí está, con Reshiram Ok, y ya está Juega para reclutar hasta 100 parejas de compis sin coste 10 días de reclutamiento por 10 Guay, está bastante bien El propio evento villano comienza con Canto El jueves 16 de septiembre Bastante guay también Aquí vemos, bueno, un poco lo del Lo del villano Que es el El líder del Team Rocket Pokémon GO celebra su quinto aniversario La verdad que Molaría que hubiesen cuidado tanto del Pokémon Masters Como están cuidando del Pokémon United La verdad, siendo sinceros Molaría bastante, la verdad Es un juego que me da bastante pena Porque le tenía cariño, tenía mucho cariño Y aunque sea día de hoy me produce bastante cariño Ojito, ahora viene el remake de cuarta ¿Vale? Diamante y Perla Remake Vais a ver que realmente se ve realmente bien O sea, se ve muy bien Yo lo he visto y yo creo que se ve muy bien Siendo sincero, se ve muy bien El juego es exactamente lo mismo que era El Pokémon Diamante y Perla de la Nintendo DS ¿Vale? Tiene las cosillas para hacer Tus, digamos Bases y demás, eso está muy guay Obviamente la daremos caña Lo subiré por aquí en vídeo y demás Ok Y eso es como el inframundo Tiene como el inframundo también Que eso es nuevo Lo nuevo es el inframundo Que tienes como la parte de abajo La parte de abajo realmente ya estaba Lo del subsuelo ¿Vale? Pero Es el inframundo Ojito, los concursos La verdad que está muy guay O sea, es un juego de Pokémon muy completo Y aparte Podemos hacer que nos siga a nuestro Pokémon Cosa que está guay Que eso se añadió en el Pokémon Let's Go Pikachu Eevee Bastante guay, la verdad Vale Nintendo Switch Lite Dialga y Palky Edition No me mola la Nintendo Switch Lite La verdad, siendo sinceros Prefiero la Nintendo Switch normal Que se puede conectar a la pantalla y demás Esto creo que es el Pokémon Arceus Si no me equivoco Creo ¿Es el Pokémon Arceus? ¿Puede ser? Creo que es el Pokémon Arceus La verdad que la Nintendo Switch Lite no me mola No me mola Eso, la verdad No me mola No es muy takitaki rumba Ojito como se ve, ¿eh? Está en 1080 No está en 1080 Ah, 720 No tiene 1080 ¿Ha fallado? Ha fallado Vale, esa es una nueva forma de Growth Lite Ok Hay monturas, como veis ¿Vale? Podemos volar Podemos... Ojito, es que mirad como mola, ¿eh? Mirad como mola Han dicho que no va a ser online, ¿vale? Aunque no he estado en casa Pues he hecho los deberes No va a ser online Va a tener un montón de misiones y demás Va a ser como un MMORPG Va a estar muy, pero que muy guapo Y obviamente lo tendréis entero en este canal Y en Twitch, compañeros Igual que el Pokémon Diamante y Perla ¿Vale? Y bueno, el Arceus también También han dicho, por cierto De que el Pokémon VGC del competitivo No pasará ni a Diamante y Perla Ni a Arceus Se quedará en Espada y Escudo ¿Vale? Importante Por si a alguien le interesa ¿Ok? Pokémon Diamante Brillante Perla Reluciente Y Arceus Y son compatibles con Home ¿Vale? Son compatibles con Home Con Pokémon Home Para poder pasar los Pokémon Cosa que está bastante guay La verdad que mola muchísimo Cuando los combates clasificatorios Pues siguen Espada y Escudo La cosilla ¿Vale? ¿Ok? No se va a pasar Ahí veis que tenemos una montura ¿Vale? Es que hay un montón de cosas Es muy bonito este juego Muy, pero que muy bonito Quiero hacer todo lo del Diamante y Perla Y demás ¿Vale? Para cuando salga el Arceus Traeros maratón también De vídeos del Arceus O sea, porque Tengo bastantes ganas del Arceus No sé si vosotros tenéis ganas De verlo en este canal Me lo podéis dejar por los comentarios Que me molaría bastante Si os molaría ver Diamante y Perla o no Saberlo Me molaría bastante La verdad que a mí me haría mucha ilusión Que lo apoyaseis Que os molara Si lo apoyaseis como el Pokémon Unite O más Bueno, que Vais a ver ahora mismo Todo lo que se viene ¿Vale? El 22 de septiembre Sale Pokémon Unite Para móviles ¿Vale? Como estoy observando Estoy en la cuenta oficial De Pokémon Unite Arroba Pokémon Unite De Twitter ¿Vale? Mamoswine Aquí ha anunciado Ok, que este es el Gift Ok, ahí vemos un poco la Ulti ¿Vale? Ahora sale Silvion Que Silvion era Speedster Juraría que era Jungla Si no me equivoco ¿No? Era la Ulti que pega en Aria Ok Y aquí tenemos los links De la App Store Y Play Store ¿Vale? Le doy retweet y demás Por si me seguís Para que lo veáis vosotros Tenemos aquí Las recompensas ¿Vale? Que son mil tickets De Aeos El Pikachu Y la skin de Pikachu Simplemente son 5 millones De pre-registros Es bastante fácil La verdad Siendo sinceros No sé cuántos llevan Pero es una auténtica locura Y hoy ya ha llegado Blissey ¿Vale? Hoy llegó Blissey Y los nuevos cambios Que os dije ya ayer Que justamente mañana Os subiré la diferencia Entre los cambios O sea, entre los ataques Y demás Lo subiré mañana Porque hoy quiero traer La primera partida Con Blissey Y este vídeo Así que lo subiré mañana ¿Ok? Chavales Espero que nos importe Porque tenía pensado Subirlo mañana Se me han juntado Bastantes cosillas Del Pokémon Presents Y demás Así que creo que será Lo mejor O eso opino El planning Para el Pokémon Unite Es petarlo a eventos Va a tener muchos eventos Va a tener muchas recompensas Han metido Una cosilla Que te dice Pues cuántas monedas Llevas del total Que ahora mismo Hay un límite por semana Espero que eso Lo aumenten O lo quiten La verdad Estaría bastante guay Y Han metido La skin De Snorlax De Vaya Y hay dos skins nuevas Que una es de Pikachu Y otra no me acuerdo De quién era Pero vamos Que poco más No es mucha Digamos No tiene mucha importancia Blizzy Por lo visto Parece que está roto El siguiente vídeo Será jugando con Blizzy Mi primera partida Que siempre me mola Hacer la primera partida Y nada La verdad Que muy contento Con todo lo que están Cuidando el Pokémon Unite Como digo Me haría mucha ilusión Que cuando salís El Diamante y Perla Y el Pokémon Arceus Lo apoyaseis tanto Como el Pokémon Unite O sea La verdad Que se hará hacer un montonazo Porque tengo intención De subirlos Son juegos Que tengo muchas ganas Los jugaré Y demás Y les daremos caña También en Twitch Así que la verdad Que me molaría muchísimo Con los apoyaseis La verdad Me gustaría muchísimo Subirlos a este canal Traeros contenido Y demás Variado un poco De ese aspecto O sea Traeros Obviamente Seguir con el Pokémon Unite Traeros los cosas De Pokémon Unite Pero también traer Diamante y Perla Y Arceus Diamante y Perla Sale en noviembre Y Arceus en enero Así que tendremos Me imagino Porque salía a mediados De noviembre El Diamante y Perla Me imagino Que dos semanitas ¿Vale? Medio noviembre Bastante contenido Diamante y Perla Y luego En enero Enero y febrero Probablemente tendréis Un montón de cosas de Arceus Porque el juego Parece que va a dar Para bastante Va a ser bastante largo Va a tener muchas misiones Y demás Así que la derrame Bastante cañita Y nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Que dejes un fuerte like Te suscribas si no estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!